Ey, Víctor, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasa, Ríos? Menos mal que has venido a la hora y en el sitio que te he dicho que quedábamos Has cogido las coordenadas bien, ¿eh? No era muy difícil, es lo único que hay en este mapa Eh, también es verdad Vale, Chávez, ¿por lo que te he traído aquí hoy? Pues claro, para jugar en escondite No, no, para eso no, Víctor Te he traído para jugar a un reto de construcciones ¡Eh! Pero yo no estoy preparado para eso ¿Y de qué es el reto? El reto de construcciones de tu youtuber favorito Eh, o sea que... Me he perdido subir a mí mismo ¿Pero qué dices? ¿Cómo te vas a construir a ti mismo, tonto? Sí, pues claro, a tu youtuber favorito Eh, tú te puedes construir a ti mismo, papu Que no, que no A ver, escúchame Tienes que construir a tu youtuber favorito, ¿vale? Y vamos a tener más o menos unos 10 minutos ¿Qué te parece? Vale, me parece bien Pero entonces la única norma es que no nos podemos construir a nosotros mismos Exacto, sería muy ególatra, ¿no? Vale, sí, tiene razón Vale, pues venga, va Se van a hacer trampas ¿Se van a hacer trampas? ¿Qué trampas van a hacer? Eh, no mire, tramposo Vale, 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 tranquilo ¿Se vale o no se vale? No se vale mirar Así que nada, empezamos en 3, 2, 1 ¡Vamos! Muy bien, pues tengo claro cómo voy a hacerlo Madre mía, mi youtuber favorito Es que estoy súper emocionado de poder construir mi youtuber favorito Víctor, no te vayas a copiar de mí, ¿vale? Eh, no, porque ya sé que me vas a hacer a mí también De hecho, todo el frase de Víctor Sí ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te voy a hacer a ti? Pringao, tú no le mire un favorito Hombre, yo sé que le das like a mis vídeos ¡Muy, pero que te vayas de aquí, pesao! Vale, vale, vale Pues no se puede hacer trampas Que no se puede hacer trampas Yo no soy amarillo, soy rojo Ya, porque no te estoy haciendo a ti No te estoy haciendo a ti Sí, pesao Disimula, dijo la mula Vale, 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 vale Vale, me va a quedar genial Porque voy a hacer una función increíble Otra, es que lógica más aplastante Vale, así, ahora cogemos Oye, pero tú llevas mucho tiempo practicando ya este reto de con... Eh, eh, no, pero, pero... Tengo mis, hombre, tengo mis, mis, mis dotes de constructor ¿Qué te parece? La verdad es que no destacas por dotes de con... 1, 2, 3, 4, 5 Eh, si ni siquiera sabes contar, es un pollo 7 y 8 Uy, qué cabeza más rara me va a salir Bueno, pues 7 7 solo, vale A ver, me puedes hacer, si quieres, una espada en la mano Que no te voy a construir a ti, pesao, no seas pesado Pero si soy tuyo, tu eres el favorito Que no eres, no eres mi youtuber favorito, mi youtuber favorito es otro No, pues ¿y quién es? ¿Quién? No te lo puedo decir, ya lo verás al final del vídeo ¿Al final del vídeo? ¿En serio? Claro A ver qué tal queda esto, padre Hombre, eso se trata de construir Madre, vale, vale, vale Oye, Víctor Tiene que ser de los compas el youtuber, no, no Eh, no, no hace falta Ah, sí, que el tuyo no es de los compas, eh, te he pillado El mío es el super youtuber extremo El rey de los youtubers ¿El rey de los youtubers? Verga, youtuber Vale, vale, vale Y además, si no estás suscrito a este youtuber ¿Caca? ¿Qué? Yo no soy un caca Pues seguro que estás suscrito a mi canal ¿Ah, qué? Vale, tú lo dices Estoy seguro Vale, a ver, a ver Vale, 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 vale Me está quedando genial Que creo, vale Uy, me faltan los ojos A mí me falta la palda Que me faltan los ojos Me faltan los ojos, Víctor Pues, yo que sé, póntelo Me faltan por construir los ojos, tonto Ah, vale Pensaba que me faltaba poner la vida real Madre mía Me he atragantado con un dólar ¿Qué estarás haciendo a quien yo creo que estás haciendo, no? No, no estoy haciendo a pedirme Y dije, va, ni río ¿No? Sí, pues ya estaba pensando en ese, exactamente Uy, lo voy a hacer un payaso Vale, vale, vale Me está quedando genial, gente Me está quedando genial Vale, vale, vale A mí me podría haber quedado mejor Pero bueno, no Al final lo que importa es Lo que importa es la salud, Víctor La salud Y el comer bien Sí, comer bien también es importante ¿Qué te gusta más? ¿Una bicicleta o una pizza? Eh... ¿Una pizza? ¿Seguro? Sí Y si es la pizza de brócoli ¿Cómo es mi favorita? ¡Esa! ¿Qué asco la pizza de brócoli? ¿Qué asco? Con este caso Preferirías comerte una bicicleta ¿En serio? ¿Qué asco? Una pizza Una pizza de brócoli Vale, yo ya... Eh, está bastante chulo Está bastante chulo Vale, voy a ver cómo va Voy a ver cómo va ¿Cómo va? ¿Eh, cómo? Oye, Riel Que no vale que vengas a ver cómo va, Víctor ¿Qué dices? Me cago en la leche Momento Tengo una idea Es momento de sacar mis hacks Entonces Si yo vengo por aquí Me coloco aquí delante ¡Toma, pedazo de construcción que tengo! ¡Madre mío! ¡Qué crack! ¡Hola, hola, hola, hola! Lo que he hecho ¡Hola, hola, hola! Lo que he hecho Madre mía, Víctor va a flipar Mira, con su capita y todo Con su capita y todo Vale, vale, vale Está ahí súper interesante Ahora lo que voy a hacer Va a ser construir una casa En medio Para que Víctor flipe en colores Así que Ponemos aquí una puerta Víctor, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Eh? ¡Hombre, Riel! Por fin Que me mutea un rato para construir, Víctor Ya Es lo típico, ¿verdad? Sí, sí No estoy haciendo trampas, Dios No estoy haciendo trampas, oye ¿Cómo que trampas? Oye, que te voy a ser sincero Me ha asomado un poquito A ver qué estaba haciendo, ¿vale? ¿Ves? No sabía Y he visto A ver He visto que estabas construyendo Un youtuber Claro Pero no sé cuál es ¿Cómo no vas a saber? Pero tan mal lo he hecho No, no es que lo hayas hecho mal Pues nada, Víctor Yo voy a construir una casita Dentro de mi youtuber ¿Qué te parece? Pues me parece que yo ya he hecho la mía Yo ya tengo mi casa construida Rius, bastarde, papu ¿Que has terminado ya? ¡Claro! Yo ya he terminado Pues a mí me queda Decolarla entera todavía Terminado, terminado Tampoco, la verdad Madre mía Qué locura Vale, aquí tengo los brazos Podemos hacer muchas Vale, vale Vamos a hacer una planta ¿Qué hacemos? Esto por aquí Vale, oye ¿Me podéis dar una pista Sobre cuál es tu youtuber? Eh... Mi youtuber A ver Cuenta que quieres que hagamos Los youtubers favoritos Pues sorpresa, papu Pero bueno Pero una pequeña pista Aunque sea ¿Qué sube? ¿Qué contenido sube? Sube Vídeos en la vida real ¿Vídeos en la vida real? Sube Bueno, también sube ¿Qué? Vídeos en la vida real y Minecraft Oye, no estarás haciendo Mike, ¿no? Eh... ¿Estás haciendo Mike? No, estoy haciendo a Zenith ¿A Zenith? Ya sabía yo Ya sabía yo Que iban a hacer a Zenith Pringao Pero tú no que me habías visto Me habías venido a ver Eh... Sí, pero no sé qué estará haciendo En verdad me he perdido un poco Si me ibas Si habías venido a verme No estoy haciendo Vale, 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 vale Yo estoy construyendo Unas plantas por aquí Que no plantitas de vegetales Si no plantas de... 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 De techo Ah... Un edificio ¡Claro! ¡Claro! Dentro de mi... ¡Claro! Como una pequeña casita Dentro de mi... De mi youtuber Ya, ya lo voy a... Para lo que quieres Hacer un aspecto de edificio El copre secreto es el... ¿Qué dices? El copre secreto Claro, hay que esconder un copre Y el primero que lo encuentre Gana, ¿no? ¡No! ¿Ahora qué minijuego estamos jugando? Se trata de construir Del que mejor construya de todos ¿Por qué hay que tener una casa? ¿Por qué hay que... Hay que construir una casa Dentro de... Dentro del... Dentro de... De... De youtuber favorito Yo había hecho una casa Fuera del youtuber Ahora ya lo... Ahora lo empiezan a pillar, Víctor Claro, ahora sí Cuando me das Sienta por el brazo Casa sienta por el brazo ¡No! ¿Cómo me das una casa por un brazo? Porque estoy en el brazo Ahora mismo construyendo ¿Entas por el brazo? ¡Que no, pesado! ¡No! ¡Sí! No me hagas trampas, eh Papu Trampas, pesadísimo Vale, va, va Con que va para abajo No, hombre Si bajara para arriba Sería difícil Y tengo otra sala hecha ¡Madre mía! Me está quedando genial De momento tengo una sala Dos salas Tres salas Vale, tengo un montón de salas Tengo un montonazo de salas Estamos salados, eh Y ahora queda decorarlas Pues vamos a coger La fórmula voy a poner roja La otra la voy a poner azul La otra la voy a poner morada ¿Es un youtuber multicolor o qué pasa? Es un youtuber multicolor La otra blanca Y la otra negra Venga, vamos La primera Estoy construyendo lo mejor del mundo Chaval, a mi youtuber favorito Bueno, en verdad En verdad he mentido un poco Mi youtuber favorito es otro Pero... ¿A ti? Sí, pero es que Es que no me quiere Entonces no lo quería hacer ¡Ah, Timba! Claro Me defiendes a Timbus Dumbledore Timbus Dumbledore ¿Pisú? Timbus, Timbus Bien, ahí estamos ¿Van a hacer una andada secreta? Vale, claro, chaval Pensado ya Vale, ahí estamos A la siguiente Vale, y esta la ponemos de azul De azul clarín Aunque bueno, voy a ponerle muebles ahora Por cierto, tenemos el decocraft Así que puedes... Tenemos el decocraft Así que puedes poner muebles, ¿vale? Ah, vale A ver, a ver, a ver ¿Tengo que hacer la casa más bonita O la más difícil de entrar? ¡Más bonita! No te enteras de nada, Víctor Pues no Vale, vale Estamos y vamos a poner Alfombras en todo el piso Para que quede bonito Para que quede elegante Bueno, seguramente la mitad de las alfombras A ver, yo creo que deberías poner antorchas Pero papu ¿Por qué? ¿Qué mod puedes faunear? Estamos en el pacífico Yo estoy poniendo antorchas a todos Vale, ahora bajamos por aquí Y esta la ponemos de azulito De azulito Azulito, azulito, azulito Azulito como el baño Vale Pim, pam, pim, pam A ver, yo pondría algún antorcha ¿Antorchas? Vale, voy a poner antorcha Voy a poner antorcha No, van a faunear ¡Eh! Estoy escuchando zombies Estoy escuchando zombies ¡Eh! Estoy escuchando muchos zombies Por eso, por eso te digo Que la mierda me está saliendo un montón ¡Browski! 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 No, espada, 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 espada ¿Qué pasa? Tengo la casa llena de zombies ¡Cubooo! Que tengo la casa llena de zombies Para ayudarme No, no, no Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo ¿Cómo? ¡Eh! ¡Que caen rayos! ¡Que caen rayos! ¡Que caen rayos! ¡Pero, bro! ¡Browski! 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 ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡Ah! Dios mío, lo tengo lleno esto ¡Buah! Yo también ¿También? Yo tengo de todos tipos Arañas ¡Eh! Arqueros, y arqueros también Tengo arqueros, tengo arqueros Madre mía, madre mía Vale, vale, vale Lo he matado, lo he matado Vale, sí, ya lo he matado No, no, lo he matado Ya lo he matado Vale, perfecto Pues voy a decorar Primero la entrada de mi casa Con, con, con un sofalito Y con, con... Claro, así a ver cómo podemos decorar La entrada Dame alguna idea más Rius, dame alguna... Ah, vale, es verdad Que si te lo digo lo haces tú ¡Claro! ¡Qué trampo! ¡Qué tramposo! A ver, yo creo que la casa Tiene que estar donde la cabeza Casa tiene que estar donde la cabeza ¡Ostras! Se me había olvidado Que tengo también que hacer en la cabeza ¡Claro! Que no lo haces en la cabeza A tu tatuas No lo había hecho, no lo había hecho ¡Sí! ¿Y tal? En serio A ver... ¡Eh! ¡Que crack tiene los ojos rojos! ¡Es Mike.exe! ¿Tú vos? ¡Se ha vuelto Mike.exe! ¡Ostras! ¿Qué has hecho a Mike? ¡No! ¡No! ¿Por qué te has ch... ¡Me cago en la leche! ¿Qué te has chivado tú? No, no, que me he equivocado No, no he querido decir eso No he querido decir eso Nada, que... Que... De la canción de Mike Y se me ha ocurrido cantarla La casa la tenemos que hacer aquí ¡Eh! ¡Otro rayo! ¡Eh! ¡Está vuelto otra vez! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! Vale, voy a hacer la habitación aquí Vale, yo no me voy a hacer mi habitación No, pues con una camita amarilla No, pesado ¿Por qué no, Riu? No, porque tú tienes que hacerla de otra forma Bueno, vale Vamos a entrenar El que peor la haga gana ¿Cómo que el que peor la haga gana? No hago nada gana Pero eso no vale Lo mejor Vale la habitación fulgar La habitación fulgar llena de gimnasios ¡Sí! ¡No! De ordenadores para subir ¡Eh! Esa es buena idea Bien, vale Ponemos por aquí ¡Oh! Un acuerdo Un acuerdo Encima de la cama Claro que no Un ejemplo Cuando vas a... Un minibar Un minibar Un minibar ¡Eso sí! ¡Oh! ¡Un armario gigante! ¡Es un armario gigante! ¡Un paletero! Que se pueda abrir ¡Oh! Madre, madre, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale Y por aquí un tocador de señoras Un tocador de señoras Si quieres que Timba Si quiera más Hazle una casa ¡Oh! Es verdad Le tengo que hacer una habitación a Timba Exacto Una habitación Le han hecho una habitación a Timba ¡Claro! Voy a perder, voy a perder Vale, aquí ¡Ah! Un reloj, un reloj, un reloj ¡Ah! Ahí ¡Oh! Está cheto el reloj ¡Oh! El reloj El reloj está cheto ¡No vale! ¡Una pecera! ¡Una pecera! ¡Sí! Voy a hacer una pecera Pues cuidado No se roba en la... Estás amenazando No te digo Ahí estamos Era perfecto Vale, tengo que poner antorches aquí Porque si no me va a salir monstruos Aquí, aquí, loco Y ahora De arriba estamos Y ahora ya no puedo Perfecto Te recomiendo Es que no pongas nada ¿Por qué? Te va a inundar todo de agua ¡Eh! ¡Eh! ¡Están en mi casa! ¡Estás en mi casa! ¡Eh! ¡Que no! ¡Ramposo! ¡Ha roto mi pecera! ¡Has hecho nada! Se la ha roto sola Tío, que no me... No, no, no No te pongas a molestarme Que estoy construyendo tan feliz Vale, vale Uy, un reloj Mira, tengo un doble reloj Doble reloj Uno de... Uno de maneras Y otro de... ¿De aquí? ¿En el suelo? ¿Me vamos a poner? ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta Ahí está muy, ahí está Vale, vale Y ahora ponemos... ¡Ah! Una jaula de pájaro ¿Alguien ha visto un lindo gatito? Ahí estamos No Ahí está, ahí está, ahí está el colín De la jaula Vale, por la habitación esta se termina Perfecto De aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Perfecto Vale, Víctor, ¿cómo lo llevas? Aquí, pues creando una... ¡Oh! Le ha dado la vuelta Le ha dado la vuelta Le ha dado la vuelta chulo Está guapísimo Vale, ahora voy a hacer el baño, Víctor ¿Te parece correcto? Eh... Sí Para que puedas ir al váter Porque yo sé que eres muy meón ¿No tienes problema? ¿Seguro no tienes problema? Vale, perfecto Pues voy a hacer el baño En esta sala En este brazo Aquí voy a hacer... Y me parece que voy a quitar Voy a hacer tanta navidad Y aquí voy a hacer el bañito ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Ha roto tu construcción? Venga, vamos Voy con ventaja Voy con ventaja No, lo que había... Vamos, vamos Bien, bien, bien Me ha roto La bañera La bañera Ahora Nada tiene sentido Víctor, no llores, hombre Que lo puedes... Lo puedes arreglar No puedo arreglar nada, Río Había adelantado muchísimo No, pero lo puedes intentar arreglar Pero ya está ¿Qué sí tiene sentido, hombre de buena fe? Había ¿Estamos? Muy bien, muy bien ¿Qué sí tiene sentido, pesado? No lo hace nada No lo va a despertar La furia ¿Eso quiere decir que te estás enfadando? Vuelo a aldeano por aquí ¿Aldeano? No, una peña ciudad ¿Qué dices? Ah, flipao No, soy yo Fombra y esta Te la voy a poner Pero ¿qué sentido tiene que un baño sea azul? Los baños son azules de toda la vida ¿Qué? La invicto... Eh... Marrones Amigo, vale Voy a hacer el salón Voy a hacer el salón Marrones ¿Qué te haces qué? ¿Qué te haces qué? ¿Qué te haces qué? ¿Qué te haces qué? ¿Te hace... ¿Sabes, no? ¿Popó? Claro ¿Entonces mucho popó? Bastante ¿Pero baño, eh? Yo ¿Con el baño? Todo, ¿no? ¿Alguien? Ah, qué bonito me ha quedado el sofá Madre mía No, ya me, ya me Ahora sí Ponemos esto Bien, ponemos... Ahora sí que... Ahora sí que ya tengo... ¿Sabes, la entrada? ¿La ha vuelto a construir? Sí, pero me ha quedado peor que antes, la mejor Ah, una tele, una tele, una tele ¿Pero dónde pongo la tele? Aquí, aquí, aquí No, estarán haciendo una tele Real Real, claro No Ahí, ahí, ahí tenemos la tele Entonces, ahí, entonces Tenemos que poner... Tenemos que poner... Ahora... Vale, ahora subes a la segunda planta Ahí estamos, ya tenemos... Tenemos la tele industrial Vale, yo también Vale, 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 vale Tenemos el salón hecho Tenemos el salón hecho Ahora vamos para arriba Y aquí voy a hacer... Voy a hacer, por ejemplo ¿Qué podría hacer aquí, Víctor? Dime algo al azar Eh... Tendrías que hacer una cocina Una cocina Perfecto La cocina va a ir aquí Aquí va a ir la cocina Para comer Pues venga No se diga más Bueno, para comer o para lo que quieras Para co... Nada, nada, nada Para comer, para comer No se diga más Tú lo has dicho Se hace ¿Qué vas a hacer de comida? ¿Comida? Pues voy a hacer macarrones con queso Eh, pero no me copien Mi forma de hablar Prima de ti Vale Oh, oh, oh Qué bonito, qué bonito Vale, vale Me gusta, me gusta No, no, no No me quemo, no me quemo Vale, porque como... Oh, oh, oh ¿Por qué? Porque me había quedado muy bonito Lo que estaba haciendo Vale, esto por aquí ¿Qué sí? Por 5 Oye, ¿tú eres de tener... De tener la mesa del comedor en la cocina? ¿Ah, no? No, para eso tengo... ¿Ah, sí? Pues yo lo voy a hacer en la cocina ¿Qué te parece? Hombre, pues de un poco vago, la verdad Pues yo lo voy a hacer en la cocina No me copies No te estoy copiando Solo te estoy imitando un poco Vale Ah, una, una otra opinión No me copies Tampoco A ver, tú me has copiado la copia o la trona Porque deje de hablar así que me da mucha rara Vale Está bien Vale, vale, vale Ponemos esto por aquí Unos platitos Y... Te recomiendo que uses el word Lo que estoy poniendo no se puede poner con el word Ah, vale Que no eres así ¿Por qué? Porque he dicho... Porque te ríes y ríes Que no me río de ti, no me río de ti, te lo juro Vale, me quedo en una habitación ¿Qué te parece? Oye, esta habitación es en los brazos Sí, alguna ¿Tonto eres tú? Creo que... ¡Eh! Me quedo en una habitación para decorar ¿Qué hago? Dime otra cosa al azar Eh... Un color La sala de juegos La sala de juegos Para poner el ordenador Vale, 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 vale La habitación full gas Sí, la habitación del... Del... Del PC Gamer Del PC Gamer Vale, voy a quitar Voy a ir aquí Y aquí tengo un PC Gamer Abajo Y aquí... ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chair, chair, 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 chair! ¿Hay mejores chairs, gaming? Y roja, 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 roja No, 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 no Ahí estamos Madre mía, me ha quedado Vale, vale, vale Eh, tengo, tengo, eh Tengo esto ya terminado, eh ¡Seríao! Queda muy poquito, Víctor ¡No créamelo! ¡No créamelo! Me queda muy poquito, Víctor Oye, no me copies No te rías de... ¡Ah, no! Que no, no me queda poquito Me quedan dos habitaciones más Voy a hacer, voy a hacer Tu habitación en esta Voy a hacer tu habitación en esta Y ya está, ¿vale? Vale, gracias, Riu Voy a hacer, hombre Te voy a hacer una habitación, Víctor Para que tenga aquí una habitación para ti ¿Te parece bien? Yo creo que también te voy a hacer una habitación ¿De qué color te gustaría tu cama? Azul Azul No, rosa ¿Qué color es para morir? Rosa, venga, rosa Una cama No se diga más No se diga más Te pongo por aquí Gracias, Riu Te pongo por aquí ¡Ey, que avasa! Wow A ver si se da... No es lo que me voy a dar cuenta Estoy usando algo No te vas a dar cuenta, tontorrón Vale, ahí estamos Y de últimas le pongo un minibar Un minibar, un minibar ¿Quieres un minibar, Víctor? Sí Quiero Ahí está, para Víctor Con mucho zumo de brócolis Con mucho zumo de brócolis Para ti Perfecto Y aquí, ahora, en esta de aquí Ya sé, voy a quitar todas las... Esta alfombra No te preocupes, yo he hecho lo que Y luego has tenido que volver a quitarlas, ¿no? Exacto Muy importante Me vas a dar alfombro Sí, sí, para luego quitarlas es muy importante Es lo más importante Todo Los gatos son muy importantes Vale, entonces Voy a hacer la habitación del perro La habitación del perro Sí, sí, voy a tener un perro en casa ¿El perro Mike Crack? No, que voy a tener un perro en casa ¿Cómo? ¿Qué estarás haciendo a Mike Crack? ¿Qué? No, pesado Mira que eres pesado, ¿eh? Con Mike Crack Que me voy a chivar, ¿eh? No estarás tú enamorado de Mike Crack Eh, no digas eso, Rips Vale, ¿y ahora aquí qué hago? Dime algo al azar Dime algo al azar ¡Ah! ¡Mi sala! ¡Mi sala de trofeos! ¡Mi sala de trofeos! ¡Claro, claro! Eso no es al azar, Rips No, mi sala de trofeos ¡Claro que sí! Vale, yo voy a poner un portal a la ley ¿Qué dices? ¿Cómo me voy a poner un portal a la ley? Vale Vale Esto El pescado El pescado que pedía Vale Cuidado que te atras andas ahí Un bote Un de este Por aquí voy a colocar En esta esquinita de aquí La corona del rey Y por aquí voy a poner el canal Lo mismo Por repetirlo Ahí está Perfecto, perfecto Y ahora puertas Puertas, necesito puertas El agua, vale Y ya ha terminado, ¿eh? Pues yo no A mí me quedan tres ¿Me quedan tres segundos? Un poquito más A ver si me... Te alcance a cenar ahora Hombre, a ver Es que estás tardando mucho, ¿eh? Bueno, porque vale la pena Vale, pues yo ya he terminado, creo Así que te voy a dar Diez segundos Vale, vale, vale Creo que me da tiempo diez segundos No, sí me da No me da Sí me da Te doy, te doy Voy a poner carteles De quién son las habitaciones Así que te da tiempo Vale, vale, vale Habitación Invicto Habitación Invicto Aquí ponemos Me chance Avión Vamos Perfecto Rios, Rios Para que te guste Te voy a poner la sombrilla de tu color Sala Trofeos No, Rios La he liado La he vuelto a cagar todo Paño ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Hale, he liado Pasa nada Tala Ordena Estamos Ordenadores Ah Cocina Reto, ahí estamos Bien Y la última Salón Salón Pues he terminado, Víctor Tengo ya mi casa terminada Yo también, Rios ¿Qué te parece si tiramos los muros en tres segundos? Me parece bien Pues venga En tres Tres Dos Dos Uno Ya Cero Vamos ¡Holo! ¿Qué has hecho Mr. Beast? Es Mr. Bestio Qué guapo ¿Qué has hecho, Rios? Eh, yo he hecho a Mike ¿Por qué está Mike.exe? Otra vez Qué pesados Qué pesados Tío Que no quiero a Mike.exe He hecho a Mike Sé que no está muy contento con la casita que le has hecho, eh, papu ¿Por qué? ¿Por qué está muy feliz? Porque era .exe Bueno, la verdad es que la construcción Pensaba que ibas a haber hecho algo bastante peor No sé por qué Eh, tú has hecho aquí Oye, porque a Mr. Beast le sale un palo por la cabeza ¿Cómo un palo por...? Eh, bueno, sí Es que tengo que hacer algunos actes En algún momento puede ser que haya tenido que rotar Ya, claro Y aquí hay un bloque en el suelo Vale, vale ¿Quién quiere empezar a hacer? A ver, yo creo que deberías entrar tú primero a mi Mr. Beast Nooo Vale, ¿y cómo entro? Pues eso es una buena pregunta Creo que... Ah, aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua A mi base secreta de Mr. Bestia Es súper gigante Te doy una pista, Rius Dime Puede ser que sean entradas secas Y no se pueden romper bloques Es que no sé Desde aquí, desde aquí se ve todo, Rius ¿Desde aquí se ve todo? A ver, voy, voy, voy No, 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 no Que se ve todo de refiero a... Que yo no puedo, que yo no puedo volar No, que no, que no Que se ve todo en plan ¡Eh! Que no, que no Pero que esto no es nada, Rius Pero si aquí hay... Aquí hay un... ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita esto? ¿No se puede quitar? No se puede estar en survival ¡Eh! ¡Trampus, Rius! Hay una entrada aquí, secreta Eres trampurrius ¡Vale! A ver, a ver, a ver Mira, chavales, trampurrius ¿Ahora para dónde es? ¿Ahora para dónde es? No te puedo, Rius ¿Ves? ¿Por ahí no es? Vale, vale, vale A ver, ha venido por aquí Es por allá, es por allá, por allá, por allá ¡Tampoco es! ¡Tampoco es! ¡Tampoco es! ¡El recto! ¡El recto! ¿Has venido por donde estoy yo? ¿Has venido por aquí? ¡Eh, pero! ¡He vuelto a salir en mi casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, troleado, Rius! Mira, vete a tomar por saco Oye, es recto, es recto, chaval Es recto, es recto, es recto No, porque está cerrado el camino ¡Quítame esto! Tampoco es por ahí ¡No! ¡Quita! ¡Es por aquí! ¡Bien! ¡Estoy, estoy! ¡Qué asco! Vale, y ahora estás en la pierna de Mr. B Son solo es como que Mr. Colos Rojos ¡Eso es un parkour! ¡Me da genial! Vale, a ver, eh, escaleras Vale, más escaleras Sube, sube ¡Eh! ¡La habitación del Fulgast! ¡Bienvenido a la habitación del Fulgast! De hecho, estábamos grabando un vídeo Mientras hemos corruido a Invictor dentro de Mr. B Y para haberlo descubierto, le regalamos 10 dólares ¡Pelicada de reglas! Vale, dámelo Eh, bueno, eh Lo doy luego, va Vale, sí Aquí va a abrir y cerrar A ver, ya la subimos por arriba Ya la subimos Y esta es la cabeza de Mr. B La cabeza de Mr. B ¿Pero en qué piensa Mr. B? Eh, en Aldeanos del Minecraft, papu Pero hay una zona para relajarse Fíjate que te da el sol por una pequeña apertura Zona superior ¡Aaah! Sí, no te... Me había faltado explicarte la salida de emergencia En caso de incendio, pues se había creado una... Vale, pero hace el agujero un poco más grande Porque yo me he caído fuera A ver, Reus Y ahora sí, papu Te voy a dar creativo para que veas toda mi construcción Eh, un momento ¿Estás tú aquí atrás? Eh, claro Porque hemos dicho que era de nuestro youtuber favorito ¡Estás descalificadísimo! ¡Qué! ¡Descalificando! Estás descalificado ¿Por qué? no vale ¡No se vale esto! ¡Es trampa! Y mira, si quieres, quieres ver algo más tramposo aún A ver, ¿qué? Te destapo. ¡La verdad! ¡Es InVíctor por dentro! ¡De mi intervención! ¡Es InVíctor! ¡InVíctor! Y siempre fue InVíctor. ¡Qué tramposo! A ver, a ver. Yo no te digo una cosa de momento. Parece que estoy ganando, ¿verdad? Sí, sí. Ven a mi casa que te la voy a enseñar, chaval. A mi casa puedes entrar en creativo. No pasa nada. ¿En creativo? Sí, sí. Pasa a mi casa. Tienes un reloj. Te enseño el salón. Con su pecera, con su reloj, con su sofá para poder ver la televisión Smart TV. Cuidado que la pecera, que es muy peligroso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se ha roto la pecera, Reus! ¡Eres tonto! Yo no he sido, ¿eh, Reus? ¡Eres tonto! ¡Hala, hala! Estás poniendo el canal de Reus Play. Venga, subimos para arriba, Víctor. Y ahora llegamos a la cocina. Bienvenido a la cocina de Reus Play. ¡Brutalidad, brody! Te encanta la zanahoria como a mí, papo. Claro, porque es muy sana. Y aquí está el comedor. Mira, para que te puedas sentar. Un momento. Pero este es... Claro, para ti, para mí y para nuestro hijo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Víctor, ven aquí! Quiero tener amigos conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos en la sala de ordenadores. Estoy flipando. Es una doble trámilla con puente grada. Es de una generación. La sala de ordenadores con una sala arcade también para poder jugar aquí cuando te canses de editar. La verdad, nunca me he cansado de editar. En la sala jugaría un poco a mi videojuego. Y aquí tenemos el baño. A ver, la verdad. Lucas ha estado mucho... ¡Ay! ¡Ay! Lucas ha estado mucho mejor que la mía, la verdad. Me gusta. Es la construcción de momento, creo que aún te gano. Vamos a ver qué hay más. Y queda, 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 queda una más. Queda una más. ¿De dónde vas? Que es para arriba, no para abajo. ¡Ah, es verdad! Es para arriba, es para arriba. Perdón, perdón, que me he confundido. ¿Te has confundido? Vale, hay que subir, hay que subir, hay que subir. Sube, Víctor. Vale, vale, vale. A ver, a ver qué hay arriba, a ver qué hay arriba. Arriba está la sala de trofeos. La sala de trofeos. ¿Está Zenith? Está. Aquí hemos capturado unos gatitos. Tengo coronas. Tengo... El trofeo también ha matado muchos tomes y muchos alpes. La corona del trollino, tú. Ahí estamos. Luego, habitación de Invictor. ¡Holo! Esto se merece un 10, papo. Te he dejado un regalito para ver si lo entiendes. Un anillo. Un tornillo. Un anillo. Y ahora para arriba tenemos la habitación de Riusplay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la habitación de Rius. ¿Qué? Y pasar en la cara de Mike. En la cara de Mike, qué crack. Está guapo, ¿eh? Un anillo, papo. Esto tiene pita de ser un esquema. ¿Cómo? De que hayas hecho trampas, Leite. Que yo no he hecho trampas. Por la forma. Fijas. Y detrás tiene un bloque de mar. ¿Qué? Todo esto está como obra. A ver, por qué. Que no he usado trampas. No he usado trampas, te lo juro. Tal vez has copiado un Mike Cracks de una versión antigua. Y has usado un comando ilegal. Que no, que no, que no, que no. Eres una rata. Por eso has terminado 10 minutos antes que yo. ¿Pero qué dices, Víctor? ¡Tú mereces ser descualificado, Rius! ¿Qué dices? ¡Eh, no, 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 no! Por favor, Víctor. ¡Víctor, Víctor, sé buena gente! ¡Víctor, sé buena gente! ¡Víctor, sé buena gente! Vale, vale, vale. Soy buena gente, pero si aceptas mi regalo. ¿Qué regalo? ¿Estás sí o no? ¡Sí! ¡Pues dale a la palanca! ¡No! ¡El cielo a la palanca y explota Mike Cracks! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Ay, tío! Espera, espera, que me ha faltado un poco. Me ha faltado un poco de fuerza explosiva. Tío, estás reventando mi casa que tanto trabajo me ha costado hacer, Víctor. Bueno, no pasa nada. Espero que la gente no haya gustado el vídeo. Y dale like y suscríbete si te ha gustado mi vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!